Con sentimiento para ti señor, un señor de Cristo La Chapicumbia Católica Hijo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afligué en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Hija mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afligues en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Clama a mí Y te responderé Cosas que tú no sabes Yo te enseñaré En oración te pediré En oración te clamaré Y tú Escucharás Gracias Señor Porque tú has sido bueno Por eso nosotros Te cantamos Con el corazón Señor Música Siervo mío ¿Por qué lloras? ¿Por qué te aflives en el dolor? Sabes una cosa La, 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 la Yo estoy contigo Y no te dejaré Clama a mí Y te responderé Cosas que tú no sabes Yo te enseñaré En oración te pediré En oración te clamaré Y tú Escucharás mi voz Agrupación tropical Unción de Cristo Desde Tijuan, Guatemala Música 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 Música